Yo fui que traje al hermano de ella, el hermano de ella se integró, mi familia, el hermano de ella, inocente. Todos los que estamos en este caso, el hermano, las dos mujeres, yo, estamos en este caso porque de una manera u otra vinimos a darle apoyo a la señora Mara. Ahora, ella lo que debió fue hacer, no mencionar a ninguno de nosotros, porque a mí, cuando me interrogan, a mí me preguntaban por Josecito y por José Joaquín Pereira, y yo dije que esa gente no sabe eso, y le quería traerlo a procesar. Gracias.